El presidente López Obrador celebra que su homólogo Joe Biden decida posponer las sanciones comerciales contra México por los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totoaba, especies en peligro de extinción del Alto Golfo de California. Corea del Norte lanza un misil balístico intercontinental y cae en aguas del mar de Japón. El primer ministro japonés, Yumi Uki Shida, considera intolerables los lanzamientos de Corea del Norte y los tacha como actos provocativos, mientras que Estados Unidos convoca a una reunión de emergencia con países de la región de Asia-Pacífico para tratar la crisis con Pyongyang. En el Campeonato Mundial de Deportes Acuático celebrado en Fukuoka, Japón, los clavadistas mexicanos ya sumaron cinco medallas, tres de plata y dos de bronce. Por su parte, las clavadistas Gabriela Angudes y Alejandra Orozco ya consiguieron su pase a la final de plataforma individual de 10 metros y con ello obtienen dos boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ricky Marty aparece abrazado de la modelo y actriz española Esther Cañadas, quien es amiga del puertorriqueño desde hace varios años. Ambos lucen muy felices y provocan gran alboroto en redes sociales, pues recientemente anunció su divorcio con el pintor sirio de nacionalidad sueca Juan Josef.